Hoy terminamos los siete milagros que el Señor Jesús hizo que Juan en su evangelio escribió para probar que Él es Dios, que Jesús es Dios. Y luego vamos a pausar y después seguiremos con cuatro testimonios en el libro de Juan que también testifican de quién es Jesús. Vamos a ir a Juan 11.25. Es un texto muy conocido del pueblo de Dios. Juan 11.25. Hoy terminamos los siete milagros que hizo Jesús que escribió para demostrar que Jesús es Dios. Y hoy hablaremos sobre la resurrección de Lazarus, Juan 11.25. ¿Listos hermanos? Hermanos, allá atrás tenemos Biblias gratis. Si usted necesita una, ahí la puede tomar. Hay una inglesa, hay una español, pero son regaladas para que usted también en casa, si acaso no tiene Biblia, pueda seguir leyendo la palabra de Dios. Muy bien. Juan 11.25. Solamente ese versículo. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar, Padre. En el camino hacia la iglesia, escuchaba un mensaje y me gustó mucho lo que dijo el hermano. Y es algo que sabemos, pero en la forma que lo puso. Me dijo, llegamos a la iglesia. La iglesia nos sirve. Pero llega el momento cuando nosotros servimos a aquellos que vienen. Amén. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco que están ahí atrás, que están sirviendo. Aparte de los que están acá arriba, que están sirviendo. Y aparte de los presentes que estamos alabando, ensalzando el nombre del Señor. Y es como la iglesia va creciendo, la iglesia se va desarrollando. Pero recuerdo donde yo crecí, ya después de los años, cuando ya estaba afuera, ya había ido al seminario. Ella era pastor, tenía años. Llegó un pastor ahí a la iglesia, o sea, fue enviado un pastor. Él duró como once años ahí. Pero no había crecimiento. Y no por criticar, nada más para que veamos lo importante que es nosotros movernos. Como que estaba tranquilo con los pocos que había. Que los hermanos hacían actividades y se afanaban. Le compraban trajes. Le ayudaban. Le pagaban sus viajes. Uy, tenía hija un poquitito. Y entrego mi mamá, ¿verdad? Y ella ya anciana, pero ahí estaba. Era la líder de la cocina. Sus enchiladas y sus gorditas y sus, qué sé yo. Pero tranquilo. No es lo que Dios quiere para la iglesia. Dios quiere que su iglesia crezca. ¿Amén? ¿Amén? Tiene que crecer. Y no es el pastor sobre quien cae toda la carga. Sino que es sobre cada uno que entra por los atrios del Señor. No es nomás sentarse y recibir. Llega el día cuando nosotros tenemos que dar. Decía el hermano, podemos dar nuestro tiempo. Nuestras fuerzas. Nuestro dinero. La iglesia necesita dinero. Y a veces vamos a un extremo donde es todo lo que hablamos de dinero. Pero, ¿verdad? Hemos tratado de evitar eso aquí en visión. Pero a la vez sabemos que es importante. Entonces, tenemos que cooperar. Tenemos que esforzarnos. Dar el tiempo. Muchas veces yo conocía una familia. Y, pues, era la familia más problemática de la iglesia. Después del sermón, si no le gustaba la hermana, me llamaba. Y la viejita me regañaba. Y yo con todo respeto decía, es palabra de Dios. Llegaba, ya cuando se había empezado el servicio, se iba, mientras cantábamos el último coro, iba la hermana y sus patitos detrás de ella. Ella, su nieto, su nuera y sus tres, no, su hijo, su nuera y sus tres nietecitos. Ella era la patrona. Ella, una vez su nuera decía, hermano, no diezme este mes porque no me tocaba a mí. Mi suegra nos dice, ¿cuándo nos toca diezmar? O sea, entonces, si no va a diezmar, no debe trabajar porque la palabra de Dios nos enseña que al nosotros trabajar debemos darle a él el diez por ciento. No es solamente algo del Antiguo Testamento. Es algo que se practicaba aún antes que la ley fuera dada, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y estamos estudiando los miércoles al principio de la iglesia, se practicaban las ofrendas y los diezmos. Así es que es importante, muy necesario. Ahora, culpen al hermano que estaba predicando, por eso traje este consejo. Y miren, Dios dijo en Malaquías, el pueblo me ha robado. Y el pueblo dijo, ¿en qué te hemos robado? En las ofrendas, los diezmos, las primicias. Así es que, si Dios nos da fuerza para trabajar. Y miren, hermanos, yo desde que empecé a trabajar, mi mamá me enseñó que el diezmo es del Señor. Hermanos, mi vida ha sido bien bendecida. Mis hijos crecieron sin necesidad. En aquellos años, los diezmos, en la organización donde estábamos, éramos el número dos. Mi hermano era el número uno, su iglesia era más grande, y la mía menos, pero éramos el primero y el segundo. Y una vez, porque se checaban los libros en convención y todo. Y uno de los que me habían llamado para revisar algo, bueno, en ese tiempo era el tesorero de la organización. O sea, me tocó estar allí. Entonces, un hermano dijo, pues los vasques son los de arriba en los diezmos. Hay que investigar, ¿verdad? O sea, entran los celos, entra este que el otro y que no me alcanza. Decía mi mentor, no te alcanza porque no das. Dices, no doy porque no tengo. Pues no tienes porque no das. Y a veces, a algunos les sobra, o sea, tienen abundancia, pero prefieren atender a su familia, a sus propias necesidades, y no dan a Dios. Así es que yo fui enseñado y nunca me faltó. Hubo tiempos dificultosos, sí, especialmente estos últimos años, ¿verdad? Estando en una iglesia en Colorado, bien chiquita, y pues no había. Y pues gracias a Dios que habíamos comprado propiedades y pudimos vender y con eso sobrevivimos. Aunque sí me llevaron el carro, ¿verdad? Vimos la troca prenderse y subieron el carro y se lo llevaron, ¿verdad? Y tuvimos que ir y pagar, pero como quiera ha sido bueno Dios conmigo, me ha suplido. Así es que si batalla, cumpla con Dios. Si no batalla, con más ganas debe darle a Dios lo que es de él. Así es que un recordatorio, ¿verdad? Porque la iglesia, cualquier iglesia, necesita el apoyo de los miembros. Y es el derecho de los miembros de ofrendar. No tienen que esperar hasta que yo pregunte o pida. Usted tiene que tener su budget, lo que es para la iglesia. Y lo va a ver que lo demás le rinde. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Ah, hermano, pero usted lo dice porque usted va a recibir el diezmo. No, yo lo digo porque los amo y quiero que Dios los bendiga. Si usted no da, Dios me va a suplir. No he enflacado. Ahora tengo más cabello que antes, ¿verdad? Así es que no lo digo porque yo recibo eso. Está establecido en esa forma. Así se hacía en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes no trabajaban. No tenían terreno. Vivían de la iglesia. Así estableció. Hoy en día, cuando yo a visión, ya esté con muchos miembros y mucha entrada. Yo, porque un hijo mío, Jayden, me dijo, Daddy, si llegan a subir mucho los diezmos, ¿qué vas a hacer? Dije, me voy a gozar. En primer lugar, dije, pero voy a hablar con la iglesia, me doy un salario y lo demás es para la iglesia. Porque tampoco es justo en otra forma que yo reciba miles y miles. La iglesia recibe cientos, ¿verdad? Todo se balancea, pero es para un bien en su vida, hermanos. Y no solamente, si usted no cumple con Dios, no es nomás en lo material que pueda batallar. Puede batallar en otras formas. Dios tiene su manera de quitarnos lo que es de Él. Así es que, a veces tenemos para todo, ¿verdad? Menos la iglesia. ¿Y está bien eso, hermanos? ¿No los oigo? No está bien. ¿Por qué? Es palabra de Dios. Muy bien. Así es que, busquen su Biblia y usted lo verá. Muy bien, vamos a Lázaro. ¿Ok? Lázaro vivía en Betania. Y Lázaro tenía dos hermanas. No menciona familia, padres, nada así. Pero estos tres hermanos vivían ahí en Betania, vivían juntos. Y cuando el Señor Jesús llegaba a Betania, él se quedaba con ellos. Era muy íntimo amigo de ellos. ¿Verdad? Y pues sucede que Lázaro se enferma. Y Jesús estaba retirado de ahí como dos días de camino. Pero mandan decir al Señor Jesús, nos dice que María Marta mandaron un mensaje y le dijeron a Jesús, Lázaro está enfermo. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos que estaban con él, esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan otro milagro que hablamos? Y dijimos que también le preguntaron a Jesús, este cojo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres pecaron. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Jesús les dice, o sea, pasando dos días, el Señor Jesús siguió ahí, ¿verdad? Está ocupado. Entonces le dijo a sus discípulos, es tiempo de ir a ver a Lázaro. Pero los discípulos le dijeron, pero Jesús, te quieren apedrear, te quieren matar. Y Jesús estaba con la intención de ir y se fueron. Dos días después llega. Y pues antes de llegar, que estaba cerca de Betania, Marta se da cuenta y ella se va y corre a encontrarlo. Pero ¿saben qué fueron las primeras palabras que Marta le dijo al Señor Jesús? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué primeras palabras? ¿Verdad que a veces llega alguien y empieza? Oye, te había dicho que buenos días a ti también, ¿verdad? Marta, nomás con aquello, ¿qué sería? Sentimiento, enojo, coraje. ¿Verdad? Porque su hermano había muerto a pesar de que Jesús era íntimo amigo de ellos. Hermanos, el Señor Jesús va a responder, pero a su tiempo. ¿Verdad? Es cuando Él decide, es cuando Él sabe cómo mejor corran las cosas en su vida, en mi vida. Y el Señor Jesús, en la forma que Él la regañó, ¿verdad? Le dijo, que no te dije que si creieras en mí, verás la gloria de Dios. Entonces, eso fue una reprensión, ¿verdad? A veces la exhortación duele. Y yo sé que muchos miembros y pastores tienen un pensar equivocado en lo que es una exhortación. En una iglesia donde llegué, un hermano anciano me dijo, hermano, y no tenga miedo, regañar a los hermanos. Y dígales, y exhórtelos, y este que el otro. Quería que yo les dijera, ustedes no sirven para nada, este que el otro. Eso no es exhortación. Eso es algo personal de uno. Recuerdo el fundador de la organización donde estaba en sus libros. Recuerdo que decía, que sean tus mensajes el fruto de mucho ayuno, oración y estudio de la palabra del Señor. Pero a veces no es así. A veces vamos a la iglesia y recuerden, yo fui miembro también. Y salí de la iglesia, ya ni quiero servir a Dios. El pastor me tumbó en mi metido piedras y no eran verdades. Es decir, ¿saben qué es una exhortación? Es un estímulo. Es dar ánimo. Sí, tenemos que dar las claridades. No vamos a decir claridades personales del púlpito. Eso se hace atrás de puertas cerradas, el consejo, ¿verdad? Pero en la iglesia, la exhortación es para que los hermanos sirvan al Señor más de cerca. Y me acuerdo, llegó una familia a la iglesia y pues ya llegó el tiempo de octubre y Halloween. Y pues la iglesia estaba, el pueblo, pues eran mil quinientos habitantes. Así es que estaba chiquito el pueblo. Y pues para ir a cualquier lugar, uno pasaba por la casa de los hermanos y quedó volviendo en esa casa. Todas las luces de pumpkins y de fantasmas y de brujas y todo eso. Así es que el domingo di una enseñanza sobre Halloween y como era algo satánico. Y que no deberíamos de participar en ello. Ni vestirnos como el apóstol Juan. Estamos reconociendo aquella fiesta que es dedicada a Satanás. Nosotros los jóvenes, recuerden, Manuel Rudy juntó a los jóvenes y tuvieron, ¿cómo se dice? Fellowship, comunión. Y pues comieron y se gozaron, ¿verdad? En la presencia del Señor. No estamos reconociendo aquella fiesta. Así es que luego después de ese mensaje, esa hermana llegó después del servicio y me dijo, hermano, yo no sabía que el cristiano no debería participar. Nunca se me había dicho, no culpa de ella. Aunque si estudia la Biblia se va a dar cuenta. Pero el líder, el líder no le dijo. No explicó a sus miembros. No tomó el tiempo para aconsejar. Entonces el Señor Jesús reprendió a Marta. Pero con amor, con cariño, decía mi mentor, sí, ¿verdad? La exhortación, ¿verdad? Que es para ánimo, pero a la vez el consejo de seguir adelante. Si cumplimos con aquella exhortación, vamos a mejorar nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Si es que Marta, no sé qué respondió, qué reaccionó. Pero vemos que el Señor Jesús en ese momento es cuando le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la pregunta, o le pregunta, si ella cree eso a lo que respondió, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así es que Marta se afirmó más en las cosas del Señor. Usted debe de salir hoy más afirmado en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Porque quizá recibió una instrucción, una enseñanza que no sabía. Pero aquí ya el pastor ha cumplido. Lazarus, he was a citizen of Bethany, and he had two sisters. The Bible doesn't tell us about parents or anything like that, but there were three siblings that lived together. And every time Jesus went to Bethany, he stood at their house. They were very good friends. Well, it so happens that Jesus is about two days away from their house, from Bethany, and Lazarus falls sick. And Marta and Mary, they send a messenger to Jesus, and they even say, the one that you love, his love for that family was very great. You know how people twist things around? You know, but a love between, you know, a brethren, sisters, is something clean. It's something that is pleasing to the Lord. We must love one another. I can love the majority of the hermanos in church, but there's a one. Hey, I experienced that, because I could get along with everybody in my church, except there was this guy. So I prayed, and I prayed, and I prayed, and I prayed, and the Lord gave me victory. I don't know if he changed me or he changed him. It might have been my fault. But anyway, we became friends, even took him on his motorcycle and stuff, ¿verdad? But we must love each other. Jesus had a love for this family, but he loved everyone, of course. We must love everyone. But there's people that we just, como se dice, we just get along more with, or we look for each other, whatever it is, but we must love one another. When one brethren of the church hurts, we must all hurt, and we must all pray one for another, and that's where we are demonstrating our love. Hermanos, you all that come very constantly to church, when somebody that doesn't come, do you pray for them? I knew you would say amen. Some said it silently, okay? But we do it because everyone that misses, we, como se dice, we miss them. We don't necessarily need to know what's going on, but we must pray for them. Lord, you know their situation. You know why they couldn't come. You know this and that. Whatever it is, you know, Lord, but we pray for them, and that is one thing that unites us also in the Lord. The Lord had a special love for that family, Mary, Martha, and Lazarus. When Jesus received word, you'd think, oh, come on, let's go, disciples, let's go. He told the disciples, this sickness is not for death. So they stood there working, you know, Jesus was working, and then he tells the disciples, okay, it's time to go visit Lazarus, see how he is. When they were arriving, Martha heard that they were close by, so she took off. And instead of saying, Jesus, thank God you're here, we really needed you, we need you right now, you know, that you'd be with us and you comfort us. No, what she said is, Jesus, if you had been here, my brother would not have died. And Jesus, he reprimanded her. You know, as pastor in the church, many times we must exhort the church, and many people have a wrong thought about what exhortation is. Some people think that it's screaming and putting down the people and telling them all their bad stuff, you know, and then you're going to go to hell if you don't repent and, you know, just exhorting and putting down people. The people leave all, you know. No, exhortation means to stimulate to serve God, to exhort to good works, to encourage people. And that's what a pastor's job is, encourage people to serve, encourage people to give their all to the Lord. And Jesus here, he reprimanded her. But with that love, you know, and I've heard of, I've seen of pastors when they exhort, you know, the people, even like relatives, you know, they tell me, I don't even want to go to church anymore. That's not a pastor's job. Yes, we correct what's wrong in the church. There are different ways to do it. Some correction must come privately. Other is a general exhortation to the whole church. But it's exhortation to stimulate looking closer for God and to serving the Lord closer. And I pray to God that we all leave a little better than when we came. Having learned a little more how we can please God. Learning how a little more we can receive more blessings from God. It does not involve only material. More importantly, it's spiritual things. Because the material things will be left behind. And the spiritual things, Jesus said, make your riches in heaven. With all our works, not to be saved, but because we are saved, we are sending those works to the Lord in heaven. In Revelation, it says, when somebody passes away in the Lord, he rests and his works go before him. And so, Jesus had to exhort her. Yes, she was down because of the loss of her brother. But she needed an encouragement. And he gave her that encouragement with a slight tap. You know. I remember when I was at home, I was about 17 or so, I was still at home and working part-time. I'd go to school in the morning and then go to work. And one time, my nephew was there at the house. And he was like about three or four years old. I used to work my stepfather's son. So he was my step's brother, but not really officially. But he had a company with three trucks. And those trucks were driven to houses that didn't have running water. They were outside the city limits or whatever. And there were cisterns that we would fill up with water. So I'd take my truck. And after the Lord saved me, I enjoyed it being alone because I used to sing and sing. One time I was singing, and one song that I remember I would sing a lot was, His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, our Lord. He is the mighty King, master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. And you know, be singing, but you know one time I had the windows open, you know, because no AC and it was fresh. I mean, at that time, Colorado was really fresh. And I was singing, and oh, a bug went into my mouth. So next time I close the windows before I sing. But I rejoice in the Lord. I rejoice. So Jesus was explaining to her, you know, that we must, even no matter what we're going through, we have to maintain our faith in the Lord. You know, there's down times in our lives. There's times when we're gone, and it seems like one thing happens, and another, and just everything is going wrong. But we must maintain our faith in the Lord. And like I was saying, through our works, through our praises, we are sending to the Lord, and we will be recompensed on that day. But while we are here, the Lord always blesses us. And like I said, yes, it can be materially, but it's more important spiritually. The Bible says, look, seek ye first the kingdom of God. If we seek the Lord, if we serve the Lord, he'll grant us the other things according to his will. So they're talking, and then Jesus tells her, you know, remember, you know, that I told you that if you believe in God, you will see the glory of God. And then that's when he tells her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. I bet people don't understand that. Later on, we'll explain a little bit more on that verse. Lo que sigue, que Jesús llega ahí donde está la gente, entonces el Señor Jesús les dice, llévenme a la tumba. Y la gente, ¿verdad? Lo lleva y siguen al Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando llegó donde estaba la tumba, ahí el Señor Jesús dice la palabra de Dios, Jesús lloró. Ese es el texto más chiquito en la Biblia, pero con mucha importancia, con mucha enseñanza. Ahí nos demuestra el Señor Jesús que Él es humano. Y muchos dicen, pero Él era Dios, Él no sintió el sufrimiento, pero Él tomó la forma de humano y Él sintió hambre. Recuerden, en una ocasión estaban en Samaria, que raro pasaban por ahí, pero ellos, los discípulos van a traerle de comer. Él se queda junto al pozo y llega una mujer samaritana que los samaritanos y los judíos no se veían. Los samaritanos eran parte judíos y parte de otras razas. Si es que los judíos los miraban para abajo, pero el Señor Jesús entabla una plática con ella para presentarle el plan de salvación. Y vemos que ella creyó, fue al pueblo, testificó, vino la gente y luego la gente le dijo al Señor Jesús, ella nos dijo, pero ahora lo vemos y ahora creemos. María, ¿verdad? O Marta, experimentaron la parte humana del Señor Jesús. El cariño que puede haber, la compasión que puede haber, el compañerismo que puede haber. Si es que cuando ve a la tumba de su amigo, su hermano en Dios, ¿verdad? Sus emociones son tocadas. Él derrama lágrimas. Me acuerdo, había un grupo, allá en aquellos años, es por medio de ese grupo que yo, esa noche, acepté al Señor por ir a escucharlos. Cantaban un canto, Tears are a language. Las lágrimas son un lenguaje, un lenguaje que Dios conoce. Dice la palabra de Dios, que Dios tiene una vasija con las lágrimas que derramamos ante su presencia. Las lágrimas que demuestran dolor, sufrimiento, pero también gozo. A veces lloramos por el gozo de nuestra salvación. Y ahí, María y Marta ven aquella parte y la demás gente ven aquella parte humana del Señor Jesús. Y cuando Juan empieza su evangelio, que empieza a escribir, este evangelio de Juan, él empieza hablando de el verbo. En el principio era el verbo. Y luego dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, hermanos, es Jesús como Dios. Pero luego demuestra su humanidad aquello, ¿verdad? Pero a la vez sabemos que el Señor Jesús mantiene su divinidad. Si es que el Señor Jesús sí sufrió, sí sintió. Por eso Pablo dice en su carta a los hermanos de Tesalónica, los hermanos de ese pueblo Tesalónica eran reconocidos por la demás iglesia, por su testimonio, que eran personas que adoraban que adoraban a ídolos, ¿verdad? Pero cuando llegó el evangelio, lo abrazaron con todo el corazón, ¿verdad? Y era testimonio a las demás iglesias, pero luego empezaron a sentirse triste porque algunos de sus familiares se morían y Pablo les tuvo que escribir, ¿verdad? Que si habían muerto en Cristo no perdieran esperanza porque un día si éramos fieles al Señor los íbamos a ver y les dice sí, lloramos porque dice la Biblia llorar con el que llora, reír con el que ríe, o sea, aquella compasión. Y Pablo dice lloramos, sí, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Yo he estado en funerales donde las personas del difunto no conocen a Dios. Hermanos gritando, llorando, algunos se desmayaban en ese tiempo se acostumbraba a traer como, ¿cómo se dice? alcohol y para revivirlos, ¿verdad? Porque la gente estaba descontrolada. Me acuerdo cuando mi esposa falleció, estaba el cuarto amplio y estaba lleno de todos los familiares que podían estar ahí y el momento que ella fallece muchos empiezan a llorar pero una de mis cuñadas empezó gritando y casi se quería desmayar y yo me acerqué y le dije, ¿verdad? Recuerda, un día la vas a ver, contrólate, confía en Dios, y mira, atiende a tus hijos, ¿verdad? Porque ellos te necesitan en ese momento. Si lloramos, si nos duele, pero hay esperanza de un día volverlos a ver cuando estemos en la presencia del Señor. Jesús dice, quiten la piedra. ¿Cuántos días tenía ya muerto? Cuatro días. Y Marta le dice al Señor Jesús, Señor, pero ya lleve, son cuatro días, un mal olor, ya tiene el cuerpo. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Les dice que abran la tumba. Y es cuando el Señor Jesús levanta los ojos hacia el cielo. Me gusta mucho esta oración. A veces pensamos que entre más saltamos y más gritamos, que es que el Señor Jesús nos va a escuchar. no tenemos que, ¿verdad? Si gritamos, está bien lo que queramos hacer, pero confiar que del corazón aquella oración que sale en la que del corazón, ¿verdad? Será escuchada. Y el Señor Jesús muy sencillamente levanta los ojos al cielo y nos dice, Padre, gracias te doy que me has oído. Ahí demuestra su fe. Que yo sabía que siempre me oyes. Hermano, siempre nos oye el Señor Jesús, pero no va a responder siempre, luego, luego. Es de acuerdo a la necesidad y al tiempo del Señor Jesucristo. Que yo sabía que siempre me oyes, más por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Esa fue la oración. Y luego dijo a gran voz, cuando leí eso, gran voz, recuerdan cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario pendiente, seis horas, tres horas de solazo, tres horas de obscuridad profundas, los azotes, todo lo que pasó, no había comido en toda la noche o más bien tomado ni nada, lo traían para acá y para allá juzgándolo, lo azotan, lo cuelgan en la cruz, pero al último, cuando ya se ha cumplido el plan de salvación, el Señor Jesús clama a gran voz, ¿verdad? ¿De dónde salió aquella fuerza? Hermanos, a veces no sabemos de dónde tenemos las fuerzas que necesitamos para cumplir algo que el Señor nos pide o para hacer algo que tenemos que hacer, pero Dios nos da aquellas fuerzas, Él nos da aquel sostén que necesitamos y a gran voz dice Lázaro, sal fuera, ¿se imagina si Jesús dice sal fuera? Se levantan todos los muertos que están ahí a su alcance, específicamente Lázaro, sal fuera y nos dice que Lázaro sale fuera, las manos y los pies atados con vendas, su rostro está envuelto con un sudario, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? ¿cómo? estaba atado, caminaría así, yo digo que flotó porque el poder de Dios es tan grande, Jesús caminó sobre las aguas lo cual nadie más ha hecho y vemos que Lázaro sal fuera, el Señor Jesús les dice que lo desaten y que lo suelten, este milagro hermanos nos demuestra a Jesús como Señor sobre la muerte, si preguntara que es lo más detestable o lo más horrible de esta vida, ¿qué contestaría usted? ay que pierdo el trabajo, ay que 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 aumente diez libras, que es lo peor de esta vida, la muerte, porque la muerte vino por el pecado y la muerte es la puerta a la eternidad, la muerte del inconverso es la entrada inmediatamente al lugar de tormenta al infierno, siempre dibujamos al infierno con llamas, el infierno no es un lugar de llamas, el infierno es un lugar de oscuridad y de dolor, de de gran llanto, las llamas serán al final el que nunca acepte al Señor juntamente con Satanás y sus espíritus malos, el lago de fuego, ahí son las llamas, pero ahorita están en lugar de tormenta, nos demuestra el poder del Señor y su suro en la muerte y el dador de la vida, miren hubo algunos que resucitaron por milagro de algunos discípulos o profetas pero donde están volvieron a morir pero el Señor Jesús cuando Él nos resucite será para vida eterna con Él, entonces Él es el dador de la vida, siendo que Jesús es la vida también es la resurrección y a lo que llamamos muerte no tiene poder para separarnos de Jesús y luego Pablo dice en primera de Corintios 15 versículos 15 al 57 donde está o muerte sea como diciéndole a la muerte si ahorita tienes poder pero un día serás conquistada y destruida y donde estará tu fuerza y tu poder donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo si la muerte nos vence aquí en la vida pero aquellos muertos en Cristo no fueron vencidos sino que entraron a la presencia del Señor triunfaron tuvieron victoria nos ganaron a entrar a la presencia del Señor pero un día la muerte también será destruida Jesus tells the people remove the stone Martha tells them Lord by this time there is a bad odor for he has been there four days and Jesus tells her did I not tell you that if you believe you will see the glory of God what is the glory of God you know we cannot see the presence of the Lord we cannot see God the God the Father is a spirit we cannot see Jesus but we can see his glory and what is his glory the works that he does the salvation he does the changing of our souls the miracles he performs the supplying our needs that is that is the glory of God and here we see you know that you if you believe you will see the glory of God they remove the stone and Jesus looked up and said Father I thank you that you have heard me I knew that you always hear me but I said this for the benefit of the people standing here that they may believe that you sent me you know sometimes there's books for children and they say that when Jesus was a child you know that he lifted up tables with the finger and he did this and that baloney the Bible says when Jesus was 33 and he was at a wedding what happened he turned water into wine the first miracle Jesus did so that proves that nothing was done beforehand he was just under his family he was obedient to his family he learned the trade of his father of carpentry but then when he became when he came out and he started his ministry that's when he started performing the miracles Father I thank you for your have heard you know there's many things we can call God or Jesus you know God is Yahweh Jehovah there's so many ways you can call him I love calling him father I just I feel so full when I when I tell the Lord father maybe it's because I grew up without a father but I think because the Bible tells us that when we accept him he is our father you know what I like to call Jesus maestro teacher in my personal prayers I pray to the Lord and I say maestro because if it wasn't for the Lord what would we know but Jesus is our teacher he showed us the way and here Jesus said father I thank you that you have heard me I knew that you always hear me but I said this for the benefit of the people standing here that they may believe that you sent me then he called out in a loud voice Lazarus come out and at that moment the Bible says that Jesus Lazarus came forward but remember he was bound by his hands he was bound by his feet he was wrapped up he had a cloth over his face so how did he come out the Bible does not specify the Bible doesn't tell us it wasn't necessary but we as humans we always want to know everything right I think Jesus floated out I mean Lazarus floated out Jesus walked on the water what prevents him from causing Lazarus to float out whatever however it was he comes out and Jesus said untie him take off the tomb clothes and let him free and we see that yes death is powerful but Jesus is more powerful yes later on we don't know when but Lazarus died again and went to the presence of the Lord but we were talking about Jesus that he wept yes death brings sadness you know I've known about and seen have known personally older generation people that you know one passes away and then months maybe a year the pain is so great the other spouse passes away but I've seen where one dies and the other one lives 10 15 years more oh she didn't love him or he didn't love her it's that they have peace in the Lord and they know one day they will see him or her again so yes Paul said where oh death is your victory where oh death is your sting the sting of death is sin and the power of sin is Allah but thanks be to God he gives us the victory through the Lord Jesus Christ si un día la muerte también será arrojada al infierno y ya en el cielo ya no habrá muerte no habrá enfermedad ahorita muchos están enfermos verdad algunos estuvimos enfermos yo estoy verdad pero un día ya no habrá nada de esto estaremos en la presencia del Señor terminando Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aquí Jesús compara la muerte física con la vida espiritual porque si morimos estamos muertos ya no vivimos pero espiritualmente refiriéndose al alma después la muerte el alma vivirá para siempre unos en la condenación eterna su alma nunca será destruida y otros en la presencia del Señor donde nuestra alma tendrá su cuerpo glorificado estaremos por siempre con el Señor y antes se decía yo la memoria que tengo vamos a estar en el cielo con el Señor alabando y glorificando al Señor por siempre no es así no después de siete años vamos a regresar a esta tierra donde el Señor Jesús establecerá su reino en este mundo que él crió este mundo pasará por el fuego y será todo lo malo destruido y quedará en perfección y entonces ahí estaremos con él por la eternidad de los siglos imagina disfrutando de este mundo si el cielo glorioso hermoso pero aquellas casas moradas que el Señor fue a preparar descenderán del cielo estarán sobre esta tierra suspendidos y ahí tendremos nuestra posada con el Señor estás listo ya entregaste tu vida al Señor Jesús pediste perdón por tus pecados porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios Pablo dijo hoy es el día de salvación puedes y debes entregar tu vida al Señor hoy siempre decimos bueno después 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 no sabemos del día de mañana no sabemos cuánta vida tenemos Dios nos ayude para tomar la decisión a aquellos que no le han conocido Jesús said unto her I am the resurrection and the life he that believeth in me though he were dead yet shall he live Jesus here compared physical death with spiritual death because when we die we are dead our body is gone it's sometimes destroyed or burned or it's in the in the ground yes we buy these beautiful caskets I want mine that looks like wood I already said and I think I already paid for it I'm not sure I have to investigate that because I've got my plot already and my the stone is there it's big and my the picture my wife and I there so I'm missing there one day I have to go there the boys hate for me to mention this right and I was saying Wednesday I was saying I was working on my funeral service I had to change it all because we're not in that organization so I have to change it and put on there what I want and somebody said no no I said but I don't want my kids to be left oh no what do we do how do we plan it you know I want to be prepared even for that to be prepared for death we must have to have accepted Jesus Christ as our personal savior first Thessalonians well I'm not going to read that right you know running out of time but the Bible tells us that one day we will be in his presence once again are you ready if you haven't accepted the Lord you're not ready you that listens to us or watches us have you accepted the Lord if not Paul said today is the day of salvation we have all sinned and we must come to the Lord repented for asking for forgiveness and he can do that today in my like Paul's counsel or his advice was accept the Lord today because tomorrow we don't know have you ever noticed in the cemetery there are graves different sizes you read you know what's on the tombstones oh this this was a baby oh this was a teenager the best life or time of life oh this one lived a long life his death does not respect so we must be prepared we must be ready en este momento puestos de pie mientras llegan los hermanos de la alabanza vamos a inclinar nuestro rostro padre eterno tú sabes señor quienes aquí presentes no te han conocido aquellos que nos escuchan también tú sabes quien no te ha escuchado por lo tanto te rogamos señor que tú hables a sus corazones y que el mensaje señor que han recibido los anime señor y que realicen que tienen que tomar una decisión en sus vidas si no hacen decisión automáticamente el rechazo tuya pero tenemos que tomar la decisión y como la tomamos nos allegamos a ti reconociendo que somos pecadores humillándonos delante de ti pidiéndote señor perdona mis pecados sentir delante de dios aquel aquel arrepentimiento que deseamos cambiar nuestra vida pero por nosotros mismos no lo podemos por eso nos llegamos a ti y por la fe que recibimos como salvador personal te rogamos que tú obres en aquellos y aquellos que ya te hemos conocido afirmándonos cada día en tu presencia amén señor amén